Este día conoceremos más sobre la plataforma capacitate para el empleo punto org donde usted puede optar por más de 200 cursos y diplomados completamente gratuitos los cuales están divididos en 20 categorías veamos cada día decenas de jóvenes salen a tocar puertas en busca de una plaza laboral pero se encuentran con una barrera les exigen tener experiencias previas omar tiene 18 años culminó su bachillerato y ahora busca prepararse para tener acceso a mayores oportunidades y encontrar su primer empleo pero sabe que las empresas son exigentes por lo que constantemente busca diversas opciones para cumplir con los requisitos algo que le ha sido posible gracias a la plataforma capacitate para el empleo punto org un portal que ofrece más de 200 cursos y diplomados gratuitos yo tomé ortografía y base de datos tomar ortografía porque la ortografía es bastante importante en cualquier área en el área que nos desempeñemos la ortografía es bastante importante y base de datos es porque estoy estudiando un lenguaje de programación php y la base de datos es una parte fundamental estos cursos le permiten ganar experiencia la cual va sumando a su currículum lo mejor de todo es que puede acceder a la plataforma desde cualquier lugar en sus tiempos libres ser avalados por insafor lo podemos poner dentro colocar nuestra hoja de vida nuestro se ve y así poder adquirir poder ir adquiriendo más competencias la ventaja de sus cursos que uno gestiona el tiempo nosotros cada vez que tengamos tiempo podemos ir avanzando para poder ir concluyendo con el curso omar es amante de la tecnología por lo que también planea ir a la universidad para graduarse de ingeniería en sistemas pues es el área en el que le gustaría desempeñarse para comenzar a generar sus propios ingresos me va a ayudar mucho para el empleo que yo quiero ya que en el área de desarrollo de software hay muchas competencias las cuales nosotros los que estamos estudiando tenemos que poder tener tenemos que adquirir los cursos de la plataforma se dividen en 20 categorías como el área administrativa agropecuaria de finanzas salud turismo alimentos comercio construcción servicio al cliente y tecnología y es que esta última sigue siendo una de las más utilizadas por ejemplo johnny es otro joven que ha decidido apostarle a lo virtual tanto así que se ha inscrito a tres cursos el primero es un técnico en informática el segundo es sobre administración de base de datos y introducción a la programación johnny asegura que ha aprendido muchas cosas a través de los cursos por lo que agradece que se les brinde este tipo de apoyo e incluso se lo recomienda a otros jóvenes nos enseñan realmente bien pues yo veo que hay mucho material material de vídeo documentos donde uno puede leer las actividades que se realizan yo realmente lo agradezco de parte de la persona que hacen posible estos proyectos y pienso que está muy bien que darle la oportunidad a los jóvenes que se capaciten pero para acceder a estos cursos y diplomados no hay edad ya que van desde aprender un oficio como panadería crear su propio negocio manejo de herramientas web hasta capacitarse para servidor público crear bases de datos normalizadas utilizando una nomenclatura de diseño estandarizada los cursos tienen una explicación de las competencias que se aplicarán en cada uno de ellos los tiempos están cambiando constantemente eso nos obliga a todos de todas las edades a formar esta plataforma es para jóvenes y no tan jóvenes para que puedan en el transcurso de su vida formarse el proyecto es una iniciativa de la fundación carlos slim en alianza con la fundación gloria de creed y el instituto salvadoreño de formación profesional insaforum cientos de personas ya están haciendo uso de esta plataforma con los camos algunas cifras hemos tenido más de 9 mil personas salvadoreñas que se metieron a la plataforma y que se han inscrito a tomar uno o varios cursos carlos slim tiene esta plataforma desde hace unos 5 años y ellos originalmente han invertido 700 millones de dólares para poner a disposición del público de estos más de 200 cursos y diplomados disponibles usted puede optar por los que desee así que no hay excusas para seguirse preparando para tener un mejor empleo el próximo jueves los espero para una nueva nota en la sección académica ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!